El cáncer es uno de los enemigos de la salud que ha cobrado más víctimas que todas las guerras en la historia de la humanidad. El cáncer gástrico es el más frecuente en Colombia, todavía hay más o menos 7000 casos de cáncer de estómago al año y la mejor manera de prevenirlo es a través de endoscopia digestiva con alta tecnología. A veces el paciente presenta ardor en el estómago, náusea, llenura fácil o síntomas como disminución de peso o dolor abdominal. Pero en términos generales la gran mayoría de los pacientes con cáncer de estómago en estado curable no tienen ningún síntoma. La Fundación EMURA este año lanza la onceava campaña de prevención del cáncer gástrico. Ofrece sin ningún costo a usuarios del CISBEN entre 50 y 70 años la oportunidad de realizarse una endoscopia de vías digestivas altas en el mes de noviembre. Los candidatos a participar deben de inscribirse con su número de cédula a un teléfono que se va a anunciar que es el 627 1493 y el 633 4711. Entonces telefónicamente hacen las citas y reúnen los criterios que son tener carne del CISBEN, vivir en Bogotá y tener entre 50 y 70 años y no haberse practicado una endoscopia antes. Entonces les haremos con mucho gusto la endoscopia de los primeros 200. También lo que busca es hacer educación comunitaria en salud, advertirle a la comunidad que este es un cáncer muy frecuente y que es prevenible y a la vez invitar a aquellas personas que no se han hecho la endoscopia a que se la hagan con nosotros. El cáncer se da como la combinación de varias causas. Puede ser un factor hereditario o por hábitos de alimentación pobres en vitamina C que alteran su metabolismo. El cáncer gástrico en estado temprano es curable a través de tratamiento endoscópico. Por eso es que dentro de la campaña los pacientes que son diagnosticados con cáncer de estómago en estado temprano son también tratados sin ningún costo. Para prevenirlo lo importante es hacerse chiqueos endoscópicos rutinarios, tener buenos hábitos de alimentación como la vitamina C, zanahoria y carnes blancas.